las fiestas de navidad y de año nuevo son para disfrutarlas en familia amigos vecinos y paisanos de nuestra barranca bermeja aquí los estamos esperando no se olviden ustedes hacen parte de nuestra alegría las 12 compañeros yo soy barranca bermeja pase la voz esta es la página de muchos ron cuando diga barranca bermeja dígalo completo dígalo con amor con orgullo y con respeto barranca bermeja pase la voz yo soy barranqueño y me siento orgulloso de ser de esta tierra yo soy barranqueño soy un gozo mi señor para que usted lo sepa soy un gozo mi señor que me gusta caminar no me gusta la violencia y me gusta dialogar pero mira esta es la página de muchos ron cuando diga barranca bermeja dígalo con amor con orgullo y con respeto barranca bermeja pase la voz yo soy 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 álvaro aguas vergara los estoy invitando para que se suscriban a nuestro canal de muchos ron en youtube ustedes y nosotros podemos construir amor y sentido de pertenencia por nuestra barranca bermeja